La especialidad que me he presentado ha sido pedagogía terapéutica, está mi cuarto año que me he presentado, mi tercero en Andalucía porque me presenté en la convocatoria de 2015-2016, me presenté en Murcia y la nota ha sido redondeando, nota de oposición final 5,7. Con el resultado me siento súper feliz, o sea, no me lo creía. Yo ya daba por estar en suspensa, no lo sé, antes de que saliesen las notas y estuve, no os vayáis a reír, pero estuve, el día anterior, el 15 de julio, parecía que era la noche de San Juan, o sea, se me hizo la tarde súper larga y no dormí nada, o sea, la noche en vela, todo, y digo, a ver, digo, ya lo que sea Dios, lo que es Dios quiera, pero ya cuando vi la nota, digo, no lo creía, era el santo de mi madre y dice mi madre, bueno, mi santo en un segundo plano que se queda, pero genial, genial, fue un sueño para mí. La motivación que me llevo para ser maestra es que, a ver, desde chiquitilla, eso tiene que ser vocacional, y desde chiquitilla yo me ponía a jugar con mis peluches, los ponía y yo les enseñaba con una pizarra, o sea, a enseñarles, si se portaban mal, les ponía así un negativo a los peluches, y la vocación, pues, eso ya te digo, desde chiquitilla, y yo estudié, bueno, en primaria, y después psicopedagogía, y cuando estudié psicopedagogía noté que digo, me gusta más la especialidad de pedagogía terapéutica, porque en psicopedagogía se da muchas necesidades educativas especiales, y digo, yo me tiro por pedagogía terapéutica, y me encanta, trabajo con niños también, bueno, cuido un niño autista, luego cuido siete niños, y me encanta. Me decidí por terapéutica porque me habían hablado muy bien de ella, una antigua alumna de aquí, y vi que es una academia de prestigio y con muy buenos preparadores, y lo digo, de todo corazón, y después el personal que trabaja aquí es todo corazón también, y las tamas son muy buenas, los supuestos también, o sea, te están preparando, machacando y todo, y eso es muy bueno, porque si ya vas, debas de llevar una preparación muy buena, o sea, que yo pienso que sí es bueno prepararse en una academia como Tecnocibia, porque, bueno, lo he dicho anteriormente, bueno, porque Tecnocibia cuenta con unas profesionales de gran prestigio, en todos los sentidos, yo, por ejemplo, yo, por ejemplo, el primer año de oposición, o sea, en el 2014-2015 estuve en otra academia, no voy a decir nombre ni nada, y mal, mal, y en comparación con Tecnocibia, además, le vuelvo a decir, soy genial y no pararé nunca de decirlo, nunca, nunca, importancia, tanto como mis preparadoras, como vosotros. La dinámica de la clase y de la metodología está muy bien, o sea, para mí lo valoro, o sea, un 10, y porque no hay más nota. Los temas, a mí me parecen, o sea, yo estudiaba el tema directamente, yo no me hacía resumen ni nada, porque es que son muy fáciles de estudiar, son muy amenos, bajo mi punto de vista. Las clases, los supuestos, eran todos los días, en las clases, repaso de supuestos, las dudas, cada dos por tres, exámenes. Si no era examen completo, examen de supuestos, las preparadoras exigiendo, que es muy importante, en la preparación exigiendo tal día examen de supuestos, tal día examen completo, exigiendo en todo. Luego, las correcciones, por ejemplo, el plan de apoyo, enseguida, por ejemplo, se lo entregaba a mi preparadora para que me lo viese y al día siguiente, como muy tarde, ya lo tenía otra vez ya corregido a los puntos. Una rapidez, que eso es muy importante también, y que estén ahí continuamente con los alumnos, venga, y todo, y la motivación también. Bueno, he tenido dos preparadoras, como sabéis, Ana e Isa, y bueno, son dos puntos de vista, a ver, las dos siguen la igual metodología, pero como son dos puntos de vista, y exigen, motivan mucho, y a mí me ha gustado mucho. ¡Suscríbete al canal!